Hola, buenas tardes compañeros en estudio y en este momento como usted lo menciona vamos a hablar del club Oro Negro, precisamente Carlos Niebles es uno de los integrantes de este club que pues ya se reactivó en Barranca Bermeja luego de varios años de estar por ahí como en el olvido. Carlos, contémosle a la población de Barranca Bermeja, especialmente a esta población que le gusta la adrenalina, que le gusta este deporte, ¿qué es lo que se está haciendo a través del club Oro Negro desde ya? Bueno, pues un saludo bien especial a toda la gente de Barranca Bermeja, sí, como tú lo acabas de mencionar ahorita, se reactivó nuevamente el club Oro Negro, estamos pues muy felices, muy contentos porque Oro Negro trae una leyenda pues desde hace muchos años aquí en Barranca Bermeja y bueno, estamos nuevamente pues trabajando y no solamente es Oro Negro, a nivel de Barranca Bermeja todos los clubes nos hemos unido para trabajar en pro del deporte de la motovelocidad. Bueno Carlos, finalmente vamos a contarles a todos los barranqueños y a los televidentes de Telepetróleo que va a haber un espacio adrenalina motor que pues ya ellos lo conocían, esto es dirigido precisamente a esto, a la adrenalina, contémosles eso y también el evento que vamos a tener en el mes de abril para que todos estén pendientes. Bueno, así es, muy contentos porque a través de Telepetróleo, dentro del programa 38 grados que se emite de lunes a viernes, adrenalina motor va a tener un espacio, adrenalina motor pues obviamente va a todo lo relacionado, no solamente con la motovelocidad, sino con todos aquellos deportes que generan adrenalina, entonces tienen que estar muy pendientes y muy conectados a 38 grados para que estén pendientes porque vamos a estar precisamente en abril, vamos a hacer dos eventos bien grandes, que es un cuarto de milla el 21 de abril y el 28 va a ser el primer campeonato nacional de interclubes, vienen pilotos de reconocidos a nivel nacional como es Cuchufleto, como es el señor Daniel Guzmán, que es un niño de 13 años pero que está caminando durísimo, durísimo, mejor dicho vamos a tener un nivel bastante interesante y muy bueno para ese día. Bueno Carlos, muchísimas gracias, ya ustedes escucharon nuevamente Club Oro Negro en Barranca Bermeja, en cabeza de Omar Felipe Torregrosa Fuentes, más conocido como el Bemba, ustedes lo conocen, un piloto que ha sacado la cara por Barranca Bermeja en otras partes del país. Esta es la información que se registra, ustedes tienen más en estudio, muy buenas tardes.